Hola a todos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en Fotorruano. En el vídeo de hoy tenemos el placer de presentaros el nuevo objetivo Sigma 10-18 para PSC. Cuando veis 10-18 decís, bueno Dani, tampoco nos llama mucho la atención. Deciros que sí, deciros que es un objetivo que llega con muchas sorpresas. Primero de todo, os vamos a enseñar su tamaño. Cuando lo veáis vais a alucinar y vais a ver la cantidad de usos que se le pueden dar. Fijaros, y ahora lo pondremos en una cámara. Es un objetivo de 6 centímetros. Es una verdadera pasada, creo que exactamente 6,2. Entonces, objetivo de 6 centímetros, anillo frontal de rosca de filtro de 62 milímetros, 260 gramos y 2,8 en toda la focal. Eso es lo que os quería destacar. Objetivo que han hecho exclusivamente la fábrica Sigma, los compañeros de Sigma, para APS-C. La buena noticia es que habitualmente todo lo que estaba llegando estaba llegando para E-Mount, para Sony, pues va a llegar para E-Mount, va a llegar para L-Mount, que también sabéis que Panasonic, Leica y el propio Sigma están sacando cámaras muy interesantes, y para X-Mount de Fuji. Entonces, esta es una lente que viene referenciada con un montón de características súper curiosas. Primero, lo que os he comentado, su tamaño, su peso, esta relación que hay. Lo segundo es que tiene un enfoque mínimo de 11 centímetros. Quiere decir que si estamos buscando algo muy cerca, como ahora os detallaré, funciona a la perfección. Tiene muy, 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 muy poca respiración. Y luego la definición en los bordes está quedando también muy bien, que son esas pruebas a veces que uno haría. ¿Para qué tipo de persona vemos este tipo de objetivo? Pues evidentemente, generadores de contenido, blogueros. Yo mismo, por ejemplo, que muchas veces tengo un montón de videollamadas, que en vez de hacerlas con la webcam propia del ordenador o del iPad, pues me la estoy haciendo con cámara. Y la verdad es que este objetivo saca mucha más perspectiva de lo que tengo que hacer a la hora de trabajar situaciones diferentes de viajes. Ellos no me han nombrado lo de viajes y hablando con los compañeros, pues también para ir de viaje, un objetivo de 260 gramos, 10-18 para juntar con cámaras, como por ejemplo, aquí saco una cámara de las de cine de Sony, esto es una FX30, pero es para que veáis qué pequeño y qué cómodo queda. Es que parece la típica óptica fija de antes que llevábamos al tipo un 50-18 o alguna cosa de estas así, pues fijaros, es una verdadera pasada. Tiene el zoom que tiene muy poco recorrido a la hora de trabajar la respiración y luego es una de estas lentes que tiene una calidad-precio muy, muy, muy buena. Entonces, yo creo que mucho más que decir de ellos no hay, comentaros que dentro de la familia de la Sigma DC lens, DC DN lens, especial para mirrorless y para APS-C, la complementa el 18-50, que sepáis que el 10-18 es equivalente a full frame a un 15-30 y luego tendríamos el 18-50, entonces podríamos tener entre las dos lentes, vendríamos a tener entre 15 y 75 milímetros, todo en 2-8 y todo con un peso y un tamaño súper pequeño y luego también, bueno, están las gamas 1-4 que han hecho, el 16, el 30, todo este tipo de lentes que han hecho, el 56 1-4 que también tienen para juntar la gama. Ya os digo que no tengo muchísimo más que decir porque es una lente que habla por sí sola, habla por sí sola el tamaño, el tema del enfoque, el enfoque también funciona muy bien, muy suave, la luminosidad que tiene y es tamaño, luminosidad, calidad. ¿Quién lo hace? Sigma. Así que gracias compañeros de Sigma, muchas gracias como siempre por seguir sacando este tipo de producto que realmente demanda la gente, nos están demandando y en donde cada día estamos buscando objetivos de mucha calidad con el menor peso posible y el equilibrio entre el peso y el precio que tiene es maravilloso. A día de hoy, que estoy grabando el vídeo, creo que es el objetivo más pequeño, más angular y más luminoso que hay, pero bueno, esto como se puede ver en cualquier momento, pues vamos a decir que es a día de hoy y nada, muchísimas gracias a todos como siempre, ya sabéis que si estáis dudando si este objetivo es para vosotros, si os podría ir bien, si saca la calidad suficiente, si realmente combinar, tener este 10 milímetros os sería suficiente para unas cosas por la otra o saber cuánto deforma por los costados, ya sabéis que tenéis a todo nuestro equipo de atención al cliente en donde están nuestros consultores, ya sabéis que en nuestros espacios de atención presencial, pues podéis venir aquí y os dan el mejor sesionamiento que hay y bueno, y si con toda esa llamada, esos rows que os puedan pasar y esas cositas no os bastan, pues nos pedís y os enviamos el objetivo de demo para que lo podáis testear en vivo y en directo. Así que gracias, muchas gracias por seguirnos, gracias como siempre por vuestros comentarios y por vuestra ayuda y que sepáis que estamos súper contentos de cada día estar aquí a vuestro lado. Un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.